10 remedios para los esguinces y torceduras Las torceduras o estirones musculares son lecciones que ocurren debido a un excesivo esfuerzo en la realización de una actividad física, lo que hace que las fibras musculares se estiren y a veces se desgarran. A continuación varios remedios para los esguinces y torceduras leves. 1. Aplicar una bolsa de hielo envuelta en una tela húmeda de algodón durante 20 minutos y luego retirar la bolsa de hielo durante otros 20 y seguir con este proceso durante una hora más o menos. Este remedio sirve para anestesiar la zona afectada y hace más lento el flujo sanguíneo y la filtración proveniente de los vasos sanguíneos dañados, lo que reduce la inflamación. 2. Envolver una venda elástica alrededor de la articulación lesionada, lo cual ayuda a demorar la acumulación de fluidos en los tejidos. La banda debe quedar firme pero no apretada como para que corte la circulación. 3. Elevar la parte lesionada del cuerpo para ayudar a controlar la inflamación y la hinchazón al hacer que la sangre y los fluidos se alejen de la lesión. Si la lesión se encuentra en el tobillo, se debe elevar más arriba de la cintura. Si es en la muñeca, debe elevarse por arriba del hombro. 4. Aplicar cuando descienda la inflamación con prensas calientes en la zona afectada para aumentar el flujo de la sangre y estimular la curación al irrigar los tejidos con nutrientes y eliminar los productos de desecho. 5. Aplicar varias veces al día toallas que se hayan remojado en leche caliente. 6. Disolver dos cucharadas de sal en media taza de agua. Hervir esta preparación durante cinco minutos. Retirar del juego y esperar que se refresque. Luego, bañar la lección cuando aún esté el agua tibia. 7. Hervir a juego lento una cucharada de pimienta de cayena en dos tazas de vinagre de sidra durante 10 minutos y bañar la zona afectada mientras la mezcla esté aún tibio. 8. Mezclar una clara de huevo con una cucharada de miel y una de sal. Después batir hasta que se endurezca y dejar descansar durante una hora. 9. Posteriormente, esparcir el líquido que produce sobre el esguince y cubrir con una venda. 9. Mezclar una yema de huevo batida con una cucharada de aceite de eucalipto y una cucharada de vinagre. Después masajear con esta preparación el área con el fin de aliviar el dolor de la torcedura. Aplicar ese remedio después del tercer día de ocurrida la lección. 10. Mezclar en un recipiente una taza de arcilla en polvo con un vaso de agua fría hasta que se obtenga una pasta homogénea. 11. Aplicar sobre la zona dolorida y cubrir con una toalla. 12. Dejar actuar durante 20 minutos. Este cataplasma se puede aplicar tres veces al día. Con este remedio se logra aliviar el dolor y reducir la inflamación. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.